Esto recién parece comenzar. Las siguientes líneas puede que no tengan nada de sorpresa, pues toda España se ha enterado a lo largo de los últimos 23 años las idas y venidas de Ivón Reyes y Pepe Navarro, la expareja que tiene en común un hijo al cual se debate fervientemente la paternidad. Este jueves se ha dado un paso muy importante en esta trilogía genética. Ivón Reyes y Pepe Navarro se verán las caras por primera vez desde el año 2016 frente a un juez. La venezolana exhibirá las pruebas que tiene en contra del periodista, por supuesto, espionaje, hecho que le habría provocado miedo. Otra de las categorías a discutir frente al juez es por la cantidad de insultos que Pepe Navarro habría dedicado a Ivón Reyes. Con pruebas bajo el brazo, la CHOCH presentará todo lo necesario para comprobar este declive en su imagen personal. Aunque desde este lado sabemos que la situación fue pareja, pues ambos se han dedicado palabras poco agradables frente a Ivón Reyes. Mantuvo una conversación con el medio, el español, y le ha asegurado que pedirá un biombo para no ver el rostro de su demandado. Este cruce incluirá pruebas que van desde material grabado hasta pruebas psicológicas. Además, la venezolana relatará un supuesto espionaje de un coche negro afuera de su domicilio. Ella intuye que todo habría sido un plan del expresentador. ¿Tú crees que tiene miedo? Repitió Pepe Navarro hace algún tiempo en Viva la Vida, testimonio que utilizará Reyes para cuestionar cuáles son los requisitos para que una mujer tenga miedo. Todo esto es un negocio para ella. Otra de las declaraciones de Navarro que estarán en el tintero al momento del encuentro. A todo esto, Pepe Navarro comentó en su momento Ivón Reyes lleva 13 años viviendo de mi desprestigio y vejación. Al no tener escrúpulo alguno, actúa con total impunidad e inconsciencia, solo buscando dos réditos, el económico y el de la venganza personal. Cuestionó a los dueños de Telecinco por permitir esto. Esta riña que lleva dos décadas en cuestión no termina. ¿Eh?